El Congreso se jodió, construcción, la salió, el Congreso se jodió, construcción, el Congreso se jodió, construcción, la salió, el Congreso se jodió. Fuerza el Congreso, urgente, 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 cierre el Congreso. ¡Asesina! ¡El pueblo de refugia! ¡Lina! ¡Asesina! ¡El pueblo de refugia! ¡Lina! ¡Asesina! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te refiero? ¿Qué te refiero? ¡Perú, te refiero! ¡Perú, te refiero! ¡Por eso te refiero! ¡Perú, te refiero! ¡Dina, asesina! ¡La cárcel te espera! ¡Dina, asesina! ¡La cárcel te espera! ¡Bésalas! ¡La lucha conmigo! ¡En nuestra tierra eterna! ¡La lucha conmigo! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Que cierre! ¡Cierre! 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 ¡Cier ¡Vamos! 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 ¡Vamos!